¡Suscríbete al canal! Usáis un emulador, sí Pero por ejemplo para Nintendo, la Wii, eso no es el nuevo juego, ¿vale? Pero bueno, os voy a traer la siguiente parte Y es que os voy a traer todas las frutas de Animal Crossing Pocket Camp Ya sabéis que las frutas son las mismas que hay en los demás juegos Pero de otras maneras os voy a traer un pequeño resumen Para que lo tengáis todo en esta pequeña guía, ¿vale? Como ya sabéis, cruxingueros Las frutas son el elemento clave para completar las misiones de los campistas Ya que suelen pedirlas diariamente en el juego Además, también las podemos vender Nintendo y Nendo en la zona comercial A cambio de algunas vallas Cada vez que recojáis la fruta de un árbol Debéis esperar 3 horas antes de que vuelva a aparecer Pero si usáis el fertilizante No tendréis que esperar nada Ya sabéis que pulsáis directamente, automáticamente Pues se generan, ¿no? Por así decirlo, si utilizáis el fertilizante Si no, pues tendréis que esperar Y esperar esas 3 horas para volver a recolectar la fruta Y por supuesto, voy a repasar todas las frutas disponibles Que hay ahora mismo en la aplicación Su venta y su localización Por supuesto, luego puede que a lo mejor añadan algunas nuevas frutas O algo a las siguientes actualizaciones Pero bueno, os traeré todas las novedades sobre estas frutas Os traeré todas las nuevas novedades que vayan haciendo las actualizaciones Luego os haré un vídeo resumen Y en las resumiré todas las nuevas noticias, ¿no? Y luego, pues posteriormente haré otro vídeo Lo mismo de la fruta que está en ese momento Para volver a añadir las nuevas, ¿vale? Entonces vamos con las primeras Que son las cerezas Lo más importante de todo Es que están disponibles toda la época del año Y en la localización, como ya sabéis Se pueden encontrar en el bosque y en la cascada Y el precio de venta ya sabéis que es muy baratilla Y solo nos darán 10 vallas Los melocotones son exactamente iguales Están disponibles desde toda la época del año La localización es la misma que la de la cereza En el bosque y en la cascada Y el precio, pues son todas igual 10 vallas Por ejemplo, en las peras Si os dais cuenta Bueno, si estáis viendo Os habéis dado cuenta Mientras que jugáis Están disponibles toda la época del año Pero la localización solo es en el bosque Su precio de venta es igual 10 vallitas No nos dan mucho por la fruta, ¿no? Por supuesto, también están las naranjas Y las naranjas también están disponibles Toda la época del año Igual que los demás Lo que sí que cambia un poco es la localización Ya que es lo que nos encontramos en el bosque Y el precio de venta también son 10 vallas Y lo último de todo Que se encuentra en la playa y en la cascada Son los cocos Por supuesto, también están disponibles Durante todo el año Y nos darán 10 vallas por ellos Como estáis viendo, realmente Pues es muy importante Siempre tener el alimentario lleno Tener las cosas guardadas Nos dan mucho más Si le damos la fruta a los campistas Y realmente si le vamos a vender Entiendo y Nendo Para ganarnos un poco de dinero Realmente pues con esto Me estáis viendo que Aunque tengáis 100 De cerezas Tampoco es que vayáis a ganar mucho, ¿no? Vais a ganar mil vallas Entonces es un poco tonto Estar recolectando fruta Para intentar venderla Lo que sí que es bueno Recolectarla para dársela a los campistas En los recados Porque como ya sabéis Conseguiréis muchas más recompensas Y muchas más vallas Que si se las vendéis A Tendo a Nendo O lo que sea O incluso a lo mejor Si las queréis vender En vuestro rastrillo Pero bueno Normalmente la gente No suele comprar mucha fruta Pero bueno Si conseguís venderla Un poquito más cara Que 10 vallas Pues eso que os lleváis, ¿no? Pero bueno Ya aquí hasta aquí La pequeña guía De frutas de Animal Crossing Pocket Camp Por supuesto acabáis de ver Que son muy poquitas las frutas Pero bueno Ya sabéis que os quiero traer Todo lo que hay De Animal Crossing Pocket Camp Y bueno pues ahora he decidido Digo pues que mejor manera Que las frutas, ¿no? Que es una de las cosas Que más nos piden Nuestros campistas En este pedazo De aplicación, juego Lo que queráis llamarlo, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Esta pequeña parte De esta guía De Animal Crossing Pocket Camp Os he dicho que os voy a traer Todo, bichos, peces Pienso que traer Todo lo que pueda Sobre este juego Intentaré a lo mejor Alternarlo un poco Con Pokémon Ultra Luna Y Ultra Sol Que lo tengo un poquito apartado Pero bueno Intentaré traeros De todo lo que pueda, ¿vale? De todo lo que tenga Hasta... Todo lo que pueda conseguir Ayudaros y todo Y como además A mí me gusta Pues qué mejor manera, ¿no? Así que bueno Espero que os haya gustado Esta pequeña parte De esta guía Seguid disfrutando Este pedazo de juego Que es increíble Como ya sabéis Está en la App Store Y en la Google Play Tanto está para Android Como iOS Completamente gratis Y en español Ya sabéis que luego Tenemos esos micropagos Dentro de la aplicación Pero bueno Para descargarla es gratis Podemos jugar gratis Qué mejor manera, ¿no? Así que nada más Seguid dividiéndoos Y os vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.